Esto es Un Día Como Hoy 31 de Mayo En 1989, la Asamblea Mundial de la Salud designó el 31 de Mayo como el Día Mundial Sin Tabaco Para alentar a los fumadores a dejar de fumar e incrementar el conocimiento público sobre el impacto que tiene el tabaco en la salud Al fumar, no solo los fumadores son afectados, también las personas más cercanas Los llamados fumadores pasivos Con ocasión del Día Mundial Sin Tabaco, la OMS recuerda la amenaza que presenta este producto para el desarrollo de los países de todo el mundo Ya sea un llanamiento a sus gobiernos para que se apliquen medidas firmes de control del tabaco Como la prohibición de comercializarlo y publicitarlo La promoción del empaquetado neutro de los productos que lo contienen El aumento de los impuestos especiales Y la prohibición de fumar en los espacios públicos cerrados y los lugares de trabajo Este día instaurado por el Colegio Físico del Perú Se relaciona con el Día de la Creación del Colegio realizado mediante la Ley 29.69.2 Del 31 de Mayo del 2011 Durante el segundo gobierno del presidente de Alan García Pérez La física es la ciencia que estudia las propiedades de la energía y la materia Así como el tiempo, el espacio y las interacciones que tienen entre sí Y en la industria se encargan de realizar mejoras en la producción Como la calidad o desarrollar productos innovadores Realizar también estudios empresariales para mejorar la competitividad E intervenir en temas relacionados con las comunicaciones Siendo un laboratorio, una planta industrial o un centro médico de alta complejidad Sus lugares de trabajo diario Luego del 31 de Mayo de 1970 La historia del Perú y de los desastres naturales no volvió a ser la misma 67.000 muertos, 180.000 heridos 60.000 viviendas destruidas y 15 poblaciones devastadas En el Callejón de Guaylas Es la cortina negra que divide la vida y la tragedia El antes y el después El descuido ante la inminencia y lo que debería ser precavido ahora Hace casi más de cinco décadas se produjo el mayor desastre del Perú Cuando exactamente a las 15.23 horas un terremoto de 7.5 en la escala de Richard Sacudió el apartamento de Ancash causando un aluvión de 400 millones de metros cúbicos Producto del desprendimiento de la cornisa norte del Nevado de Huascarán Que arrasó por completo la ciudad de Yungay Dos años después de esta tragedia en 1972 Se creó el sistema de defensa civil que posteriormente se convirtió en el actual Instituto Nacional de Defensa Civil El objetivo de tal conmemoración es fomentar en los estudiantes y la población El fortalecimiento de una cultura de prevención frente a los desastres naturales Estos fueron los eventos y conmemoraciones más importantes que han ocurrido en esta misma fecha a lo largo de la historia Solo aquí en Un Día Como Hoy Por CNT La Nueva Televisión